Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. La pelota va para café, lo recibe solo café, va a entrar adentro del área, Mago bien, está dentro del área, el tanque le va a pegar, me pega el tanque, apunta, tiró. La pelota va para café, lo recibe solo café, va a entrar adentro del área, Mago bien, está dentro del área, el tanque le va a pegar, me pega el tanque, apunta, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡De adelante! ¡Dentac recibió café! La jugó para el duende, el duende para el tanque. Acomodó la pelota. Le dijo, anda adentro allá, mirá. Ahí se infló la red balón. Y salió agitando los brazos. El enorme goleador. Rápido Eber, se desprendió. Va a ir para que vaya José Sánchez. Va a ir a buscar la pelota. Sin embargo, la tiene Tacua, rebota en el tanque. Está mal parada la costa. Cristian Berti, ahí va Cristian Berti. Si quedan dos nomás. Viene el centro. Cabezazo hacia atrás, la sacó Danilo Zanabria. Completa Pidori. Y arranca el duende, el duende, el duende. Va a quedar cara a cara al arquero. El duende le pegó. Rápido Eber, se desprendió. Va a ir para que vaya José Sánchez. Va a ir a buscar la pelota. Sin embargo, la tiene Tacua, rebota en el tanque. Está mal parada la costa. Cristian Berti, ahí va Cristian Berti. Si quedan dos nomás. Viene el centro. Cabezazo hacia atrás, la sacó Danilo Zanabria. Completa Pidori. Y arranca el duende, el duende, el duende, el duende. Va a quedar cara a cara al arquero. El duende le pegó. ¡Gol! 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 Y sale Pidori, levanta la cabeza. La espera para Danilo. Va a ir para Christopher. Va para el tanque. Ay, qué letal. Se desprendió bien. Danilo, Danilo, que tiene el balón. Lo espera el tanque. La cruzó para Café. La domina de pecho. Café. La va a tocar para el duende. Café manda el centro. ¡Gol! 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 Y sale Pidori, levanta la cabeza. La espera para Danilo. Va a ir para Christopher. Va para el tanque. Ay, qué letal. Se desprendió bien. Danilo, Danilo, que tiene el balón. Lo espera el tanque. La cruzó para Café. La domina de pecho. Café. La va a tocar para el duende. Café manda el centro. ¡Gol! 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 ¡Aso! ¡Gol! ¡Gol! De adelante. Pisa. La vuelve a recuperar el tanque. Pigue el tanque de ahí. A ver. La juega bien. Qué buena para Pidori. Tira el centro Pidori. ¡El duende! la vuelve a recuperar el tanque, peguen el tanque de ahí, a ver, ahí la juega bien, que buena para Pibidori, tira al centro Pibidori, el Duende, gol, 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 de adelante, tic tac, apareció otra vez el Duende, después de un rebote la punteó, para mandarla al fondo de la red, dijo el Duende, el Petit será el goleador, la pelota, y la van a tirar larga, va a ir el Chapurín, pero sale el Pupa Sandrigo, le pegó con el rodillo o el muslo, ahí viene a buscar la pelota, Christopher Alvater, está habilitado el Chapurín, Emanuel, la va a buscar, digo, por Rafín, va para el Duende, aparece por el otro lado, le pegó, gol, 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 la pelota, y la van a tirar larga, va a ir el Chapurín, pero sale el Pupa Sandrigo, le pegó con el rodillo o el muslo, ahí viene a buscar la pelota, Christopher Alvater, está habilitado el Chapurín, Emanuel, la va a buscar, digo, por Rafín, va para el Duende, aparece por el otro lado, le pegó, gol, 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 de adelante, a la tarde y a las siete, arranca, se va a dar vuelta el número once, la juega para Barbona, jueguesela, pibe, vaya Leo, ahí va Leo Barbona, va a jugar, pasó dos, pasó tres, va a enfrentar al arquero, le va a pegar, le pegó, gol, duende, gol, 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 arranca, se va a dar vuelta el número once, la juega para Barbona, jueguesela, pibe, vaya Leo, ahí va Leo Barbona, va a jugar, pasó dos, pasó tres, va a enfrentar al arquero, le va a pegar, le pegó, gol, duende, gol, 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 de adelante,